Hoy jugamos con el dado y registramos. Hola, bombones. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Hoy vamos a jugar un juego que ya habíamos jugado el otro día al juego del dado y las tapitas. ¿Se acuerdan? Bueno, que el otro día habíamos jugado con Mika, me había acompañado Mika, que teníamos que tirar el dado y de acuerdo al número que salía teníamos que agarrar la cantidad de tapitas que nos hacía el número. Y después contábamos las tapitas que tenía cada una y veíamos a ver quién tenía más tapitas para ver quién había ganado. Lo bueno de este juego es que lo pueden jugar en familia. Así después van comparando a ver quién tiene más tapitas. Pero esta vez vamos a anotar a ver cuántas tapitas tiene cada uno. Yo tengo acá esta hoja que pegué. Yo voy a tirar el dado y vamos a ver cuántas tapitas junté. Esta vez estoy sola, pero bueno, no tengo con quién comparar. A ver quién ganó. Voy a ganar yo. Así que vamos a tirar el dado y después vamos a contar la cantidad de tapitas y las voy a anotar. ¿Vale? Preparado, ¿eh? A la una, a las dos y a las tres. A ver qué nueve me tocó. O el número cinco. Muy bien. Entonces, acá tengo las tapitas y voy a agarrar, voy a poner acá en la mesa cinco tapitas. Una, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Sí? Cada uno, cada jugador va a tirar el dado, va a lanzar el dado tres veces. ¿Sí? Muy bien. Yo voy a volver a tirar el dado. Pero ahora que no me toca. ¡Uf! ¡Uy! El número alto. Me tocó el número, el número siete. ¡El seis! Muy bien. Voy a agarrar entonces seis tapitas. ¿Me ayudan a anotar? Dale. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y voy a volver a tirar el dado una vez más. ¡Última vez! A ver, a ver qué número me toca ahora. ¡Uf! El número... ¿Qué número será este? ¡El tres! ¡Sí! Muy bien. Entonces voy a agarrar tres tapitas. Una. Dos y tres. ¿Sí? Y ahora voy a contar todas las tapitas que tengo acá en la mesa. Y vamos a ver cuántas tapitas. Voy a ver cuántas tapitas tengo. ¿Sí? ¿Me ayudan? ¿Preparados? Dale. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Tres. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Y catorce. Catorce tapitas tengo. El catorce está formado por el número uno y el cuatro. Miren. Yo lo voy a hacer acá. El número uno. ¿Sí? Y el número cuatro. Ahí. Tengo catorce tapitas. Tres. Bueno. Como les dije antes. Lo bueno es que lo puedan jugar en familia. Para después comparar y ver quién gana. ¿Sí? A ver quién tiene vuestapitas. Y si se animan. Lo pueden registrar. Lo pueden ir anotando en una hoja. ¿Dale? Si no le piden ayuda a mamá o papá. ¿Sí? Espero que les haya gustado el juego. Y que lo puedan jugar en casa. Para divertirse. ¿Dale? Así después me cuentan. Les mando un besote amores. Los quiero mucho. Nos vemos en la próxima. Dale. Con más juegos. Chau.